¿Qué es el microteatro? Bueno, el microteatro es una experiencia que empezó en otra parte del mundo, que es Madrid. Nació en un burdel y se hacía en diferentes habitaciones del antiguo burdel. Y pues eso se llevó a otras partes del mundo. Y ahora llegó acá a Buenos Aires. Acá se armó un lugar. Y solo es una experiencia donde un tema a una, a nueve o diez espectáculos. En este caso estamos haciendo por dinero en agosto. Y después cada mes va cambiando. El mes que viene es por amor, después por sexo, por futuro, por idiota, por sus muertos y así. Se le da la consigna a diez directores, diez textos o ellos lo escriben. Entonces uno puede ir viendo funciones de quince minutos para en quince metros cuadrados, quince espectadores van a ver una situación. Muy bien. Pero además vos haces tu debut como directora y sos curadora. Sí. Yo empecé, a mí me llamaron primero para dirigir una obra por dinero que se llama Ajuste de Cuentas. Es una obra española. Y después empecé a trabajar en la curaduría con María Amarul y María Figueras. Muy bien. Y ser curadora significa que seleccionás el material que te va llegando. Exacto. Ser curadora es, nosotros tenemos un montón de material que viene de todas partes del mundo. De otros microteatros. Mucho material que viene de acá, de autores maravillosos que tenemos. Algunos autores quieren dirigir esas puestas y otros autores nos dan los textos y nosotros buscamos, hacemos como un díptico entre el mejor texto con el mejor director y lo ubicamos en los diferentes temas. Así que es como, es un armado de un buen director para ese material y después el director ama a su propio equipo. Genial. Gracias. Nada, de nada.